Fue asesinado un líder quien era presidente de la Junta de Acción Comunal, Argemiro Manuel López, en la vereda La Guayacana de la Costa Pacífica Nariñense, quien lideraba el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el municipio. El día de ayer, sobre las 7 y 30 de la noche aproximadamente, en el sector conocido como la invasión del corregimiento de La Guayacana, llegan dos encapuchados a una vivienda, allí esgrimen sus armas, se inician a disparar de manera indiscriminada, resultado una persona fallecida y otras dos más heridas, las otras dos corresponden a mujeres, el caso ya lo abordó la Policía Nacional. Desde la gobernación de Nariño expresan su rechazo ante la situación presentada en la vereda La Guayacana. Nuestra solidaridad con las familias de este líder social que fue asesinado el día de ayer, aproximadamente a las 8 de la noche, según el reporte que nos entrega la Policía Nacional. Sin embargo, sí hay que hacer un llamado precisamente a las personas que solicitan el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección. Esta persona se le había asignado un esquema completo de seguridad el 15 de febrero de este año, en el cual esto incluía un chaleco, un celular y un nombre de protección. Y adicional a esto, mediante una resolución, se le había entregado también el valor aproximado a dos salarios mínimos legales para que se desplazara y se reubicara en otra ciudad, teniendo en cuenta el peligro que estaba corriendo. Lamentablemente, él no lo acepta. Él firma una declaración en la cual no acepta estas medidas de protección y permanece en el territorio. Este hecho deja dos familiares heridos quienes se encuentran en observación en el municipio de Tumaco. Afortunadamente, los dos familiares que se encontraban con él ya están fuera de peligro, según el último reporte que nos entregan por parte del Hospital de Tumaco.